Técnico contra Zaragoza es el primer semifinalista del playoff de la Liga Endesa. Los maños vencieron a Kirolbert Basconia por 76-69 en un segundo partido de auténtica locura. Antes del encuentro, Stano Koye y Carlos Alocen ofrecieron sus galardones individuales al Príncipe Felipe. El nigeriano fue elegido en el mejor quinteto de la temporada, mientras que Alocen fue nombrado mejor joven en el corte inglés de la Liga Regular. Con el empuje de una afición dispuesta a soñar, los de Porfi Fisak salieron con el turbo puesto, firmando un parcial de 10-0 en los primeros minutos. Los vitorianos intentaban reaccionar al durísimo golpe de los locales y recurrían al espíritu de Toko Xenghelia. Sin embargo, la ventaja aragonesa llegó hasta los 19 puntos en el primer periodo, con un estelar Nemanja Radovic. Los de Perasovic recuperaron energía y acierto en el segundo cuarto, llegando el descanso a tan solo 5 puntos, 38-33. La aparición de Granger le dio una marcha más a Kirolbert Basconia, que en el tercer cuarto y con un desatado Luka Vildoza, conseguía incluso ponerse por delante. Pero cuando mejor estaban los visitantes, Javier Justiz dio un imparable paso al frente, cambiando de nuevo el rumbo del partido. El choque seguía igualado y la tensión iba encreciendo. Y tras esta falta en ataque de Carlos Alocen, Van Sampuarié golpeó con dureza al base aragonés. Una acción que fue señalada como antideportiva tras ser revisada en el instant replay. Los errores y los nervios marcaron el tramo final, pero entonces apareció Rinalda Seibutis, veterano de mil batallas. El lituano iluminó el camino final al triunfo de Técniconta Zaragoza, que por segunda ocasión en su historia, disputará las semifinales del playoff de la Liga Endesa. Fiesta histórica en el Príncipe Felipe, con la extraordinaria eliminatoria del cuadromaño, que ha certificado la primera sorpresa de este playoff. ¿Será la única? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!